Barcelona fulminó 3-0, 4-1 en el marcador global al Real Madrid en el mismísimo Estadio Santiago Bernabéu, para acceder a la final de la Copa del Rey por sexta vez consecutiva. Luis Suárez rubricó dos de los tantos, al 50 y 73, y la otra anotación azulgrana fue con un autogol del zaguero merengue Rafael Varane, al 69. El Madrid, con una pletórica actuación de su juvenil atacante brasileño Vinícius Junior, generó numerosas ocasiones que desperdició por falta de acierto e intervenciones monumentales del arquero blaugrana Marc-André Ter Stegen. Implacable en las suyas, el uruguayo Suárez no perdonó, incluida una definición a Lopanenca al cobrar un penal para abatir al portero costarricense Keylor Navas para poner cifras definitivas a los 73 minutos. De esta manera, los catalanes irán por un quinto título consecutivo de la Copa del Rey. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Sinister. ¡Gracias! ¡Gracias!